Música Toma, toma, splash Acha le dicen la guachiturra Chega a su casa cuando sale el sol Está re linda y tiene alta burla Y ahora soy la mejor Le dicen la guachiturra Le dicen la guachiturra Acha le dicen la guachiturra Y el que no se paga es un gato Guachiturro Este es el pasito que le gusta a los tubos Báin pegadito a la pari La gasta abajo si te cae yo te subo Pero pegadito a la pari Este es el pasito que le gusta a los tubos Báin pegadito a la pari La gasta abajo si te cae yo te subo Pero pegadito a la pared ¿Cómo dice? ¡Rom! 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 Este es el pasito que le gusta a los turros Vainas pegadito a la pared Ya no está abajo, si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Este es el pasito que le gusta a los turros Vainas pegadito a la pared Ya no está abajo, si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Y te va, chit, tú, con cuidado Cuidado, guau, guau Cuidado alguien que no te caches sorbendo Una y otra corriendo En el baile dicen que no te vas renguaseando Cuidado guau, guau Cuidado alguien que no te vayas yo sorbendo Tu don de otro corriendo En el baile dicen que no la te vas renguaseando ¿Cómo dice con la palma? ¡Salíame, cómo dice! El que no hace palma es un gato Y el que nace palma es un gato Y el que nace pa' Y el que nace pa' Y el que nace palma es un gato Ponte su pasito que le gusta lo despurro, me va pegadito a la pared. Anda está bajo, si te caes, yo te subo, pero pegadito a la pared. Ponte su pasito que le gusta lo despurro, me va pegadito a la pared. Anda está bajo, si te caes, yo te subo, pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared. ¿Con quién contiste? Vengo, vengo. Saludito para el TV. ¿Qué te dice así? ¡Wa-Ci-Turra! ¡Vio Nicola Turra!